Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a presentar el preview de los compones que vamos a estar recibiendo este domingo 22 de agosto. Tenemos esperado recibir un librito del Smart Source y un librito del Safe. Yo acá tengo dos versiones del Safe que son de dos regiones distintas, pero en realidad vamos a estar recibiendo una sola de ellas. Puede que reciban alguno de estos dos o puede incluso que reciban una versión distinta. Recuerden que los cupones varían por área e incluso los libritos también varían por área. Recuerden que no en todas las áreas se reciben todos los cupones ni todas las revistas, así que verifiquen antes de comprar el periódico que realmente vengan los cupones que ustedes necesitan antes de comprarlo para que no vayan a perder su dinero. Yo estos libros los estoy ordenando en una página que se llama VQ Savings. Ellos los tienen con mucho tiempo de anticipación. Son paquetes de 4, de 6 o de más. Yo casi siempre ordeno el de 4 o el de 6. Ya el precio que está en la página tiene envío incluido. Yo les voy a dejar ese link en la descripción del video y adicionalmente mi código especial de descuento. Si usan el código Ahorrando con Nosotras van a obtener un descuento de 10% en su primera orden. Entonces si gustan utilizarlo pues allí se van a ahorrar también un dinero adicional. Yo les voy a dejar el link junto con el código de ahorro tanto en la descripción del video como acá en pantalla para que puedan ir a la página y ordenarlos. Ellos ya generalmente los días martes ya los tienen disponibles para envío. Yo siempre los pido los días martes y ya para el día jueves o viernes ya los tengo en mis manos. Ya que en el área donde yo vivo casi no recibo cupones entonces bueno yo los ordeno en otras partes. Pero si ustedes tienen la suerte de conseguirlo en tiendas como en Dollar Tree el periódico solamente les va a costar un dólar. Les va a salir muchísimo mejor. Eso en mi área no los venden. Entonces bueno yo tengo que ordenarlos afuera para poder hacerle mis videos. Pero ahí tienen una opción en caso de que ustedes estén como en mi caso que no los reciban en sus áreas. Vamos a comenzar entonces con la revista del Smart Source con los cupones que vamos a estar recibiendo. En la portada tenemos cupones para Clayrol de 2 dólares en 1 y 5 dólares en la compra de 2. Tenemos acá para los productos de alergia de la marca Claritin varios cupones de 10 dólares, 3 dólares y 4 dólares. Son para diferentes productos. Tenemos para los productos de cortisón 1 dólar 25 en la compra de 1. Y acá tenemos cupones para los productos de Airwick. Tenemos este que es para obtener el enchufe completamente gratis. El precio máximo es de 1 dólar 75. Si llegara a costar más de eso tendrían que pagar la diferencia. A veces eso pasa por ejemplo en tiendas como Publix. Tenemos acá este de 1 dólar 50 en un Airwick. El de los de spray o los Essential Mist. Tenemos por acá este de 1 dólar para estos productos de acá, 1 dólar en 1. Vamos a recibir cupones para los productos de Airwick Spring, para los body wash de 1 dólar. Y para las barras de jabón de 6 cantidades o más, también de 1 dólar. Acá tenemos más cupones para productos de Claritin. Por acá tenemos estos para refresh de 1 dólar en la compra de 1, de 30 a 60 cantidades y de 8 dólares en 2. Creo que pudiera salir una muy buena oferta. Acabo de ver el cupón y me acabo de acordar que hay dos reintegros. Ojalá que estén disponibles para la siguiente semana todavía. Tenemos este cupón también de 4 dólares en la compra de Tena. Estos cupones son muy buenos para utilizar en Publix. De hecho, vi una oferta utilizando este cupón. Si la consigo, cuando esté editando el video, se la dejo en pantalla porque olvidé colocarla en mi video de Word. De una chica que lo colocó en Instagram. Si los consigo, les coloco aquí en pantalla esa oferta. Y si no, se lo dejo por mi cuenta de Instagram. Que por cierto, si no me siguen, es ahorrando con nosotras, con una sola N. Allí siempre les dejo ofertas adicionales también. También igual el link directo se los dejo en la descripción del video. Por acá tenemos para estos productos que son, parecen pastillas para dormir. 3 dólares, 3 dólares y 2 dólares. Son para productos distintos. Allí ustedes revisan si necesitan esos productos. Acá tenemos estos para comida. Creo que están para paquetes congelados de esta marca, Kirkcomand. 1 dólar 50 en 2 y 1 dólar 50 en 2 de las salsas. Acá tenemos publicidad. Por acá tenemos estos cupones de Colgate. 1 dólar en una pasta dental, 1 dólar en un cepillo dental y 1 dólar en un enjuague bucal de la marca Colgate. Por acá tenemos para las pastillas estas de San Josep. De 1 dólar y de 2 dólares en las demás cantidades. Y aquí en la última página, cupones para los productos de Cover Care. 1 dólar 50 en los de la cara. 1 dólar 50 en los de los ojos. Y 3 dólares en la línea Clean Beauty. Aquí todos nos bajaron un poquito el valor de estos cupones. Voy entonces con una de las versiones del Safe. Recuerden que van a recibir uno solo. Pueden que reciban este, este o pudieran incluso variar dependiendo de la región donde ustedes viven. Acá tenemos en la portada estos cupones de 1 dólar en 1. Estos son para los de 4, los paquetes de 4. Y estos son para las latas de esta marca. Acá en la siguiente página tenemos cupones para los productos de Ben's & Jerry's. Acá tenemos para los productos de Kellogg's. 1 dólar en la compra de 2. Estos son para los helados de Breyers. 1 dólar 50 en 1. Acá tenemos los de Splenda. 3 dólares en 2. Por acá tenemos para estos productos de Zebra. A lapiceros. De 1 dólar 25 en la compra de 2. Por acá tenemos para los productos de Garnier Coupon. Estos los vamos a estar utilizando en CVS la otra semana. Este es de 3 dólares en la compra de 2 de los Whole Blends. Zampugo, acondicionador o tratamientos. Y este es de 3 dólares en la compra de 2 Garnier Fructis. Y en la última página viene para los productos de Rinusit. Compra 2 y 1 es gratis. Y el valor máximo del cupón, déjenme leerlo acá, 1 dólar con 10 centavos. Acá tenemos este de 1 dólar también para los productos de Rinusit. Pero estos son los que vienen de 3 cantidades. Con los aceiticos también. 1 dólar en 1 Soft Scrub. Estos son para el baño, al igual que este de acá. Para los del Toilet. 1 dólar en 1. Y les voy a mostrar entonces la otra versión del safe. Acá, bueno, tenemos los mismos cupones. Vamos a ver algunos cupones repetidos. Pero vamos a ver algunos cupones adicionales que no se recibieron en la otra área. Como por ejemplo este de acá. De 1 dólar en estos papeles higiénicos. En el otro área, la otra revista no los traía. Y estos también traen cupones para los productos de Snowball y All. Que en esta región no los van a recibir. Así que en algunas regiones se van a recibir estos cupones y en otras no. Viene este de 1 dólar 50 en cualquier producto de Snowball. Este de 2 dólares en un Snowball. Pero es específicamente para estos de acá. Tenemos este de 1 dólar 50 en cualquier producto de All. Y este de 2 dólares en los All, los packs específicamente. Así que son muy buenos cupones para Snowball y All. Pero como pueden ver se va a recibir solamente en ciertas regiones. Ese cupón va a ser regional. Y bueno, esto ha sido todo por el video. La verdad es que vienen algunos buenos cupones. Pero no veo tantos. Sin embargo, son algunos cupones buenos que podemos utilizar la siguiente semana. Espero que el video les haya ayudado. Si es así, no olviden darle like. Y recuerden que en la descripción del video van a encontrar el link de la página. Donde yo los estoy adquiriendo. En caso de que ustedes lo necesiten. Al igual que el código que pueden utilizar para obtener descuento en su primera orden. Espero que el video les sirva. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.